El resumen de la jornada aquí está. Esquina interior, esquina de afuera y también contó con esta clase de apoyo. Abatazo de Tony Lamas. Fue víctima del estupendo filo del Grandes Ligas, Daniel Castro. Más ofensiva por parte de los Jackies. Primero estacazo de vuelta entera y primera producida de la temporada para el receptor noveno de la alineación. Armando Araiza, la pizarra se movía 2-0. Luego se pone 3-0 con triple de Joy Wendell, que más adelante iba a entrar con fly de sacrificio. De Olmo Rosario, rally de 3. En la tercera ya ganaba 4-0 Jackies de Ciudad Olegón. Boris Wimberley continuaba con su gran exhibición ofensiva. Doblete que votaba del encuentro a Héctor Daniel Rodríguez. Última salida por el momento. Liga Mexicana del Pacífico se va a la gira mexicana en el Tokio Dome. Allá en Japón, el Dani con 4-1 tercio de 6 imparables. Un poncho, una base de 3-5 carreras. Finalmente, en su salida más floja en lo que va de la campaña. No cambió mucho la situación con el ingreso de Joaquín Lara, porque así lo recibieron. Olmo Rosario con un sencillo productor hacia el Jardín Central. Metía a Wimberley. Otro cañonazo contra la este de Jungle. Otro extrabase. Fue un doblete. Leo era sin filhid. El Chapis Valencia Fly de sacrificio. Venía a carrera al plato. Gran deslizada ahí en home plate. Y el colofón de ese rally en la quinta entrada, jugoso de 4 carreras, fue el sencillo de Sergio Contreras. Lo único que hubo a la ofensiva por parte de los tomateros de Culiacán fue este matazo de Elizalde, productor de Ismael Salas, que fue de lo mejor que tuvo a tomateros a la ofensiva con 8-2 hits. Igual que Brian Lajer para ponerle el número final a la pizarra, 8-1. La victoria de los Jackies, ya lo decía Juan Ángel. En este momento es el equipo más caliente de la liga con 4 victorias de manera consecutiva. Y para la Culiacán, su racha de 3 triunfos. Victoria de los Jackies. Ganó Carrillo. Perdió Rodríguez.